Jesús es Dios y a su vez Hijo de Dios pero por esta cosa de la Trinidad es Hijo de Dios y es Dios lo que significa que tiene las mismas características de Dios o sea es todopoderoso pruebas fehaciente de esto está en los Evangelios convirtió el agua en vino de un puñado de peces y panes pudo alimentar a miles y resucitó de la muerte a Lázaro y ese Dios todopoderoso que hizo todo eso no fue capaz de salir de la cruz ahí estaba crucificado sin poder salir este Dios que hizo todo eso que caminó sobre las aguas hay dos posibilidades efectivamente una es que no pudo salir de la cruz y en ese caso no es todopoderoso y por lo tanto no es igual al Dios Padre que si es todopoderoso y por lo tanto a su vez no existe la Trinidad o la segunda posibilidad es que no quiso salir de la cruz pudiendo hacerlo en ese caso también el asesinato de Jesús y todo su sufrimiento no es otra cosa más que suicidio elijan 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 elijan